Quisiera rápidamente pergeniar en qué consistiría este plan de emergencia para la actividad. Pasa por favor. En primer lugar, como hacen los médicos responsables, lo primero que uno tiene que hacer cuando traiga de resolver un problema es identificarlo con precisión. Desde el punto de vista del sector turismo, creo que hay tres problemas importantes que debemos, o tres circunstancias que deberíamos evitar. En primer lugar, evitar la pérdida de puestos de trabajo. Porque justamente ese es el meollo de las circunstancias. Porque justamente cuando no hay pasajeros que anteceder, los pequeños, medianos empresarios y también los grandes empresarios, lo primero que hacen es despedida personal. Y no despiden a sus ejecutivos de alto nivel. Y obviamente menos a los propietarios del negocio. Despiden justamente al personal masculino. Al personal más débil socialmente hablado, económicamente hablado. Al cuartelero, al recepcionista, al guía, etc. Entonces, por eso creemos que cualquier plan de emergencia para nuestra tierra debería enfocarse primero en evitar que se sigan perdiendo puestos de trabajo. Debo decir que la Dirección Regional de Trabajo, hace aproximadamente unas tres semanas atrás, circuló un comunicado de sus estimaciones, de la magnitud de la crisis a la que se enfrenta en este momento en nuestra actividad turística. Ellos hablaban, y no estoy hablando de los puestos indirectos de trabajo que genera la actividad turística, estoy hablando de los puestos directos, estoy hablando de los puestos en hoteles, en transporte, en agencias de viajes, en operadores, en artesanías, en porteadores, etc. La Dirección Regional de Turismo hablaba de 17.000 puestos de trabajo en inminente riesgo de ser perdidos en estas semanas. Decía también un estimado de 5.000 personas trabajando alrededor de las actividades del Camino Inca, lo que llegaría a esta cifra a 22.000 puestos de trabajo. 22.000 por 4 son 80.000. 22.000 por 5 personas por familia pueden ser así. 100.000 cusqueños sin sus ingresos financieros regulares. No solamente ahora, este fin de mes, donde todavía había un poquito de platita en el bolsillo que se podía rascar para poder pasar el mes, sino lo que va a pasar durante el mes de marzo y probablemente en el mes de abril, porque como todos sabemos la lógica de la actividad turística, y lo puedo discutir de nuevo con ustedes, ¿no es cierto? Tiene características muy singulares. Creo que ese debería ser el foco medular de cualquier propuesta para resolver la crisis. No se trata simplemente de reconstruir, ¿no es cierto?, el acceso a un archipicio. Se trata de que hay 100.000 personas, de acuerdo a esta estimación del Ministerio de Trabajo, la Dirección Regional de Trabajo, que tendrían sus ingresos comprometidos, sin ingresos en las próximas semanas, en los próximos meses. Pero creo que ese es el riesgo inmediato. El riesgo inmediato, y que debemos evitar, es de que la crisis se extienda al resto del año. Quienes trabajamos en turismo sabemos perfectamente cómo funciona la industria de los viajes, particularmente la industria internacional de los viajes y el turismo. Todos sabemos que en el segmento de viajes organizados, las campañas, ¿no es cierto?, se organizan con meses, con temporadas de anticipación. Todos sabemos que cuando se trata, desde el punto de vista del viajero independiente, de hacer un viaje de larga distancia, como los viajes del turismo de Europa o de Norteamérica, ¿no es cierto?, no es algo que se planee un día antes de tomar el avión, ni una semana, ni un mes, en realidad de varias semanas y meses. Entonces, ¿qué pasa ahora cuando hay toda esta prensa mala en el contexto de la media internacional? Pues muy sencillo. Si nosotros estamos organizando un viaje para irnos a Europa y decidimos, caramba, después de ahorrar, ahorrado trabajosamente nuestra platita y darnos el viaje de nuestra vida, como sucede con muchos viajeros organizados e independientes que vienen a la Pusco, hacer el viaje de su vida, su viaje. Si me dicen de que tengo que visitar España, Francia e Inglaterra y súbitamente aparecen noticias de que en Francia no voy a poder salir de PIS, ni siquiera del aeropuerto, porque la Terra Eiffel, los campos iglesios y demás están cerrados porque no hay accesibilidad, ¿qué hago? Pues simplemente cambio a Francia por Italia. Ese es el verdadero riesgo. Como es también el hecho de que muchos organizadores de viajes internacionales que tienen que imprimir, porque todavía sigue siendo, además del Internet, siga habiendo proyectos en papel y sigan viendo ofertas y catálogos de ventas en papel, ¿no es cierto? Saquen al destino Cusco Machu Picchu de la próxima temporada turística. Ese es el verdadero y auténtico problema que tenemos conscientemente que evitar en cualquier estrategia para mitigar la crisis que nos alobre. Evitar de que el destino Cusco Machu Picchu salga de los catálogos de venta y de las expectativas de los viajeros a cielos del Internet. El tercer aspecto que debemos evitar, ahora sí, que es perder la oportunidad histórica de iniciar esos cambios estructurales que demanda nuestra actividad turística. Tenemos que reconocer de que la actividad turística es percibida por nuestra población y esto lo digo porque sé que muchos de los que estamos acá estamos vinculados con la actividad turística. Que somos percibidos como los mercantilistas, como los saltajes comerciantes que lo único que deseamos es sustituir nuestro patrimonio cultural y natural. Esa es la percepción de verdad que tiene mucha gente de la actividad turística. Dicen, turismo, tarea de todos, beneficio de pocos. Y de verdad, es de que hay muchas facetas de este modelo de desarrollo turístico que hemos venido creando no porque lo hayamos planificado, sino porque simplemente ha sido así desde que el maestro Hiram Bimion estuvo en 1911 en Machu Picchu y después con el apoyo de National Geographic puso Machu Picchu en el imaginario de los amantes de las aventuras culturales y a Machu Picchu finalmente transformado en lo que es un ícono del turismo mundial, el principal destino turístico del mundo. Ese modelo de desarrollo turístico que no lo inventamos los cusqueños, hay que reconocer que es un modelo que tiene que ser mejorado. Tiene que ser mejorado. Y es ahora, en el momento de crisis, en que tenemos que presionar a nuestras autoridades y tenemos que actuar con responsabilidad para iniciar esos cambios de fondo que demandan una mejor y más positiva actividad turística para nuestra región. Paso por favor. Y no me voy a, en esta pequeña charla, centrar en los aspectos de la emergencia, de la coyuntura. ¿No es cierto? En lo que hay que hacer para paliar la crisis, para paliar la demanda. Voy a concentrarme en el tema de esta conferencia, de este foro. ¿No es cierto? ¿Qué hacemos con Machu Picchu pensando en el futuro? Yo creo de que lo primero que deberíamos hacer los cusqueños es de una vez por todas reorganizar el esquema organizacional de la actividad turística. En este momento todos sabemos de que el turismo se basa en la utilización esperamos que sostenible de los atractivos turísticos, pero todos los atractivos culturales no dependen del sector turismo, dependen del INC. Claro que la naturaleza también es un aliciente para armar ofertas de viajes, ¿no es cierto? Pero eso depende del Ministerio del Ambiente a través del Servicio Nacional de Aeroporto Giro. Todos sabemos de que para poder hacer de que la actividad hay que hacer, hay que trabajar en el frente de la promoción y de la comercialización y del marketing, pero todos sabemos de que la promoción y el marketing del producto cusqueño no se hace aquí. No sé si se hace siquiera, porque el Fondo de Promoción Turística del Perú, el PROM Perú, decide en Lima el destino y la cantidad de los recursos que se tiene que dictar a promover el turismo en el Perú. Estamos frente a una actividad en la que hay demasiados actores y no hay unidad de mando. Por eso creo de que la primera medida que debería realizarse es aportarse por la institucionalidad y la unidad de mando. Concretamente nosotros proponemos que se cree un Consejo Regional de Turismo. Una instancia de la más alta jerarquía política en nuestra región donde estén todos los...